Ay, ¿qué tienes para mí? Júrame ante Dios que yo tengo un patito lo que tú quieras Que yo tengo un patito lo que tú quieras Ay, un corazón lleno de amor a un corazón como tú sueñas Un corazón lleno de amor a un corazón como tú sueñas Por algo te entregué mi amor dejé mi vida por rander Serena te abasta que el sol por cualquier agua apareciera Y pudo más tu amor que dejé mi tierra Me volví deudor de varias promesas Y a tanto patrono le rogué por ti Otra por mis penas que quería vivir Que el amor es ciego y a cualquier hombre le sucede así Que el amor es ciego y a cualquier hombre le sucede así ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así que vamos! Blanco, guitarra, guitarra, arriba Vale Vale Ahí va ¡Juega! 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 ¡Ay, yo por quererte tanto te te brindan Del cielo de mi cielo robarlo de estrellas Por quererte tanto te brindas El cielo de mi tierra, rodado de estrellas Y de mi pecho, un manantial Para que riegue la primavera Y de mi pecho, un manantial Para que riegue la primavera El 29 de abril yo voy A ver de la cara a la virgen Decirle que contigo estoy Que ya no eres un imposible El año pasado, sufrí una tristeza Fue para esta fe ya, que habíamos peleado Y hoy que estoy contento, cumplí mi proeza Y vi con talento, al mando sabaleta Ay, va a cantar dos versos Y a David y a Cristina le acabó la pieza Va a cantar dos versos Y a David y a Cristina le acabó la pieza Oye, José Jaime Ahí va Venga Saludos a Nico A Nico, venga Venga Mucha bulla La corrió, bájalo un poquito Oiga, primo rey ¡Gracias, gracias, gracias, gracias!